esta grabación de librivox es del dominio público grabado por monse gonzález salmo 1 éxodo 33 20 señor señor por qué consientes que te nieguen ateos por qué señor no te nos muestras sin velos sin engaños por qué señor nos dejas en la duda duda de muerte por qué te escondes por qué encendiste en nuestro pecho el ansia de conocerte el ansia de que existas para velarte así a nuestras miradas dónde estás mi señor acaso existes eres tu creación de mi congoja o lo soy tuya por qué señor nos dejas vagar sin rumbo buscando nuestro objeto por qué hiciste la vida qué significa todo qué sentido tienen los seres cómo del pozo eterno de las lágrimas del mar de las angustias de la herencia de penas y tormentos no has despertado señor por qué no existes dónde te escondes te buscamos y te hurtas te llamamos y callas te queremos y tú señor no quieres decir vedme mis hijos una señal señor una tan solo una que acabe con todos los ateos de la tierra una que dé sentido a esta sombría vida que arrastramos qué hay más allá señor de nuestra vida si tú señor existes di por qué y para qué di tu sentido di por qué todo no pudo bien no haber habido nada ni tú ni mundo di el por qué del por qué dios de silencio está en el aire todo no hay cimiento ninguno y todo vanidad de vanidades coge el día nos dice con mundano saber aquel romano que buscó la virtud fuera de extremos medianía dorada e ir viviendo qué vida coge el día y nos coge ese día a nosotros y así esclavos del tiempo nos rendimos tú señor nos hiciste para que a ti te hagamos o es que te hacemos para que tú nos hagas dónde está el suelo firme dónde dónde la roca de la vida dónde dónde está lo absoluto lo absoluto lo suelto lo sin traba no ha de entrabarse ni al corazón ni a la cabeza muestras pero es que existe dónde hallaré sosiego dónde descanso fantasma de mi pecho dolorido proyección de mi espíritu al remoto más allá de las últimas estrellas mi yo infinito sustanciación del eternal anhelo sueño de la congoja padre hijo del alma o tú a quien negamos afirmando y negando afirmamos dinos si eres quiero verte señor y morir luego morir del todo pero verte señor verte la cara saber que eres saber que vives mírame con tus ojos ojos que abrazan mírame y que te vea que te vea señor y morir luego si hay un dios de los hombres el más allá que nos importa hermanos morir para que él viva para que él sea pero señor yo soy dinos tan solo dinos yo soy para que en paz muramos no en soledad terrible sino en tus brazos pero dinos que eres sácanos de la duda que mata al alma del sinaí desgarra las tinieblas y enciende nuestros rostros como a moisés el rostro le encendiste baja señor a nuestro tabernáculo rompe la nube desparrama tu gloria por el mundo y en ella nos anega que muramos señor de ver tu cara de haberte visto quien a dios ve se muere dicen que has dicho tú dios de silencio que muramos de verte y luego haz de nosotros lo que quieras mira señor que va a rayar el alba y estoy cansado de luchar contigo como jacob lo estuvo dime tu nombre tu nombre que es tu esencia dame consuelo dime que eres dame señor tu espíritu divino para que al fin te vea el espíritu todo lo escudriña aun de dios lo profundo tú solo te conoces tú solo sabes que eres decir yo soy quien puede a boca llena sino tú solo dinos yo soy señor que te lo oigamos sin velo de misterio sin enigma ninguno razón del universo donde habitas porque sufrimos porque nacemos ya de tanto buscarte perdimos el camino de la vida el que a ti lleva si es oh mi dios que vives erramos sin ventura sin sosiego y sin norte perdidos en un nudo de tinieblas con los pies destrozados manando sangre desfallecido el pecho y en él el corazón pidiendo muerte ve ya no puedo más de aquí no paso de aquí no sigo yo ya no puedo más oh dios sin nombre ya no te busco ya no puedo moverme estoy rendido aquí señor te espero aquí te aguardo en el umbral tendido de la puerta cerrada con tu llave yo te llamé grité lloré afligido te di mil voces llamé y no abriste no abriste a mi agonía aquí señor me quedo sentado en el umbral como un mendigo que aguarda una limosna aquí te aguardo tú me abrirás la puerta cuando muera la puerta de la muerte y entonces la verdad veré de lleno sabré si tú eres o dormiré en tu tumba www.poeteiro.com e